Finalmente el especial de Londres se ha estrenado, un episodio realmente brutal de inicio a final, y este capítulo nos demuestra una vez más que tan importante es que Ladybug mantenga su identidad en secreto, ya que solo por esto, por muy mínimo que sea, desencadena sí o sí el fin del universo. En el video anterior ya hemos hablado y analizado el episodio, que si no lo has visto te lo dejo en la tarjetita de aquí arriba. Por otra parte, aún falta analizar más, ya que este capítulo tiene una escena post-créditos, que aunque parece ser muy corta, revela más de lo esperado. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. La escena post-créditos continúa después de que Laila se da cuenta que su plan había fracasado, donde toda loca, desquiciada y maquiavélica no soporta que su plan se arruinó, llena de rabia lanza la libreta, tira todas las cosas y patea la mesa, y con un rostro de una persona trastornada y esquizofrénica, Laila se inclina ligeramente, jalándose la cara por la impotencia e ira de que su plan por descubrir la identidad de Ladybug fracasó. Pero neta, ¿qué escena tan más real de una persona que está corrompida por la locura y el coraje? Pero lo terrible es que Laila no solo no soporta que falló, sino que no soporta que se burlen de ella. Ya que el Kwami Nuru al ver que Laila falló y no causó el fin del mundo, este muy alegre empieza a aletear de felicidad y festejando que el plan de Laila no funcionó. Pero Laila sin remordimiento ni pensarlo dos veces, paraliza completamente a Nuru de un chasquido. Pero ¿qué demonios hizo la demonia de Laila? No tiene corazón, es muy mala. Laila está muy informada sobre los miráculos y sus hechizos gracias a que tiene todo el grimorio descifrado. Entonces, ahora somos testigos de que Laila tiene dos hechizos muy poderosos sobre Nuru. Uno que vemos al inicio del episodio, donde Nuru está encerrado en esta burbuja que le impide salir. Y este otro hechizo, donde Laila lo puede paralizar de un chasquido, dejándolo sin nada de movimiento. O sea, pobre Nuru, no va a poder escapar nunca de Laila. Y esto es muy triste, ya que Nuru nunca ha podido ser feliz. Y ya que al final siempre termina siendo esclavo de un ser malvado. Pero bueno, al parecer Gabriela Gross como villano era nada a comparación de Laila Rossi. Que ella sí demostró en este especial ser una villana inteligente, peligrosa y muy esquiva. Se las ingenia perfectamente para poder salirse con la suya. En este capítulo especial vimos muy poco de ella. Pero a pesar de que vimos poco, nos demuestra cuán peligrosa y manipuladora es Laila Rossi. De verdad, estoy encantado con la maldad de Laila. Y sé que nos va a dar buenos episodios. Obviamente, al ser la primera vez que vemos a Laila como la nueva portadora del Miraculous de la Mariposa, era muy obvio que tenía que perder ante Ladybug. Ya que si Laila ganaba, la historia se terminaba. Pero bueno, es muy probable que Marinette vuelva a perder su Miraculous. Ya que si prestamos atención, en ningún momento del especial, Marinette agradeció a Beyoncé. Ay, no se crean. Pero bueno, después de que vemos que Nuru es paralizado, lo vemos todo tirado en el suelo como un juguetito desechado a la basura. Y con una cara de miedo que no deja de ver a Laila. O sea, qué lástima y tristeza me da. Nuru está lleno de horror. Segundos después, Laila recoge el Miraculous de la Mariposa, se coloca el broche en su ropa y se transforma en la nueva portadora del Miraculous de la Mariposa. Y aunque no podemos ver su diseño, que me parece genial, estamos seguros de que la sorpresa se la están guardando para la temporada 6 de Miraculous. O tal vez, simplemente no tenían el diseño terminado de Laila portando el Miraculous de la Mariposa. O tal vez, aún no están satisfechos con el diseño y modelo que tendrá él. O mejor dicho, la nueva Hawk Moth. O debería llamarla Crisálida. Esperemos que no nos decepcione y termine siendo un diseño todo simplón. Eso solo lo sabremos hasta la temporada que viene. Por otra parte, cuando Laila se coloca el Miraculous sobre su ropa, podemos ver que ahora este Miraculous adoptó otra forma. No fue un cambio radical de Miraculous, pero sí hay diferencia al modelo que tenía con Gabriela Gress. Ya que vemos que el Miraculous de las aletas de abajo son más largas y las de arriba más cortas. Y ahora el broche, en lugar de ser morado, ahora es como blanco con una sombra en el centro. Son pequeños detalles que vale la pena mencionar. Y también recalcar la nueva apariencia de Laila Rossi. Que en este especial, se nos deja ver que es una mujer rubia con un chongo. No sabemos con exactitud si esa es la apariencia real de Laila Rossi. O es otro más de sus tantos disfraces y atuandos que tiene. Con Laila Rossi ya no se sabe si sí es ella o está fingiendo ser otra persona. Sin embargo, todo parece indicar que sí. Y que Laila Pelona no era real, sino la rubia. Pero bueno, siguiendo con la escena post-créditos. Vemos un poco de lo que será la nueva temporada de Miraculous Ladybug. Vemos más de lo que será la sexta temporada de Miraculous y su nuevo arco argumental. Solo vemos una toma de la parte baja donde está la panera de los Shenk. Hasta la terraza de Marinette. Y si vemos, realmente luce genial. Los colores son muy intensos. La gama de colores en esta temporada simplemente se ve bellísima. ¡Es hermosa! Además de que está súper más detallada. Y se ve muy lleno. Se ve muy vivo todo y más cosas. Más flores. Está increíble, la verdad. Sigue pareciendo la casa de Marinette. Sí, pero más al modelo de la película de Miraculous. Además, como que la terraza de Marinette ahora está mucho más grande. Y tiene hasta más cositas que antes no tenía. Como su recargadera, su mesita y su lavamanos. Sí se ve que estará más detallada la animación. Pero algo diferente a la que ya conocemos y estábamos acostumbrados. En fin, lo más importante de ahí. Vemos a Marinette relajada en la terraza de su casa. Tomando un poco de sol y con un libro en su cara. O sea, Marinette ya merecía esto. Un rato de paz y tranquilidad. Y bueno, también a lo que vemos aquí. Es el nuevo diseño de Marinette. Y la nueva ropa que tendrá en la siguiente temporada. Vemos que de tener jeans ahora tendrá un short. Como con una especie de mallas. Vemos que su blusa también cambió. Ya no tiene diseño floreado. Ahora solo tiene un moño coquet. Ahora solo tiene un moño coquet. Vemos también que su saco tiene nuevos detalles floreados. Y aunque el libro tapa la cara de Marinette. Podemos ver que está sonriendo. Y sí se ve diferente. Tras este mini adelanto de la temporada 6. Podemos escuchar la voz de fondo de Laila Rossi. Amenazando a Ladybug. Ya que en esta escena Laila dice. ¿Te crees más lista que yo Ladybug? Y burlando se dice. Ya veremos quién encuentra a quién primero. O sea, Laila Rossi está en una postura derretadora. Que va con todo y contra todos. Para cumplir sus oscuros deseos. La verdad es una escena post créditos cortas. Pero queda mucho a conocer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué team son? ¿Son Team Laila o Team Marinette? Déjenlo en los comentarios. Y también sus teorías. Si quieres ver más contenido como este de tu serie favorita. Me apoyarías bastante suscribiéndote a este canal. Y dejando tu like. Eso me motiva a darles más contenido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.